El Poema del Mío Cien Que buen vasallo si hubiese tenido buen señor Rodrigo Díaz, o mío Cid el campeador Salvador de Sevilla contra el mudáfar el traidor Siendo solo un infanzón las envidias despertó Y así lo desterró el rey Alfonso su señor Alejólo de sus hijas Doña Elvira y Doña Sol Dejó sola a su mujer Doña Jiménez y se marchó Pero sus mesnadas sin duda le acompañaban Siguieronle de cerca allí donde cabalgaba con gran valor Y a cada paso Don Rodrigo meditaba Volveremos con gran honor Y a cada paso Don Rodrigo meditaba Volveremos con gran honor Mío Cid, el caballero castellano El Sidi de los moros, el señor de los cristianos Marchó, lloró, lidió, venció Mío Cid, el caballero desterrado El Sidi de los moros, el señor de los cristianos Marchó, lloró, lidió, venció Todas las batallas las libró Superando el dolor Fiero guerrero que imperó en el tablero del campo A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban el Cid Campeador Y es que A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban el Cid Campeador El ángel Gabriel visitó a Rodrigo en sueños Le dijo tened fe y poned todo el empeño Si obráis por el señor, el perdón será vuestro Salió de Toledo, tomó al cocer y al cañiz Y al conde de Barcelona apresó en estalir Ganó la espada colada Y con todo repartió el botín de una batalla Que Minaya ganó en el Pinar de Tebar Ya no hay nadie que no sepa del campeador Y así con esta fe Don Rodrigo murmuraba Volveremos con gran honor Y así con esta fe Don Rodrigo murmuraba Volveremos con gran honor Miozid, el caballero castellano El Sidi de los moros El señor de los cristianos Marchó, lloró, lidió, venció Miozid, el caballero desterrado El Sidi de los moros El señor de los cristianos Marchó, lloró, lidió, venció Todas las batallas las libró Superando el dolor Quiero guerrero que imperó en el tablero del campo A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban el Cid Campeador Y es que A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban el Cid Campeador Nuestro héroe castellano asedió y conquistó La ciudad de Valencia Y gran honra ganó Hasta el rey Yusuf de Marruecos La noticia llegó De Allende el mar Este ejército arribó Y a las puertas de Valencia Y a las tiendas afincó Y sin dudar atacó Con gran furia el campeador 50.000 moros contra 4.000 De los guerreros del Cid Que vencieron con la ayuda del Creador Y con esta gran victoria Don Rodrigo hablaba Volveremos con gran honor Y con esta gran victoria Don Rodrigo hablaba Volveremos con gran honor Miocid Miocid El caballero castellano El Cid de los moros El señor de los cristianos Marchó Lloró Lidió Venció Miocid El caballero desterrado El Cid de los moros El señor de los cristianos Marchó Lloró Lidió Venció Todas las batallas Las libró Superando el dolor El fierro guerrero Que imperó En el tablero del campo A sus enemigos Inspiraba terror Y lo llamaban El Cid Campeador Y es que A sus enemigos Inspiraba terror Y lo llamaban El Cid Campeador Otro rey moro El rey bucar en cuestión Fue acercar Valencia La venganza lo cegó Y otros 50.000 De los suyos mandó Pero el de Vivar Que en buena hora nació Sembró el terror En los moros Ya ninguno dejó Al rey bucar mató Ganó la espada Tizón Consiguió de su rey Alfonso el perdón Casó a sus hijas amadas Con los reyes de Navarra Y de Aragón Regresó con su mujer Y a los suyos gritó Hemos vuelto con gran honor Regresó con su mujer Y a los suyos gritó Hemos vuelto con gran honor Mio Cid El caballero castellano El Cid de los moros El señor de los cristianos Marchó Lloró Lidió Venció Mio Cid El caballero desterrado El Cid de los moros El señor de los cristianos Marchó Lloró Lidió Vendió Todas las batallas Las libró Superando el dolor Piero guerrero Que imperó En el tablero del campo A sus enemigos A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban El Cid Campeador Y es que A sus enemigos inspiraba terror Y lo llamaban El Cid Campeador Si Fue la victoria Del bajo castellano Contra la nobleza leonesa De la humildad Contra la envidia De las raíces de la tierra Contra la invasión Y este fue el poema El poema del Cid Campeador El Cid Campeador